En el vídeo de hoy vamos a convertirnos en Ash Ketchum de Pueblo Paleta, pero esta vez en Cobblemon. El objetivo será capturar un equipo Pokémon, pero solo con los Pokémon de Ash que nos marque una ruleta. Y así derrotar a Rojo, uno de los mejores entrenadores de toda la historia. Pues estamos listos para la primera ruleta, a ver qué Pokémon nos sale y empezamos, por favor, con Torkowl, no... Vale, vale, Starraptor me gusta más que Torkowl. Vale, chicos, pues ya estamos en el mundo Pokémon. Y antes de empezar la búsqueda de nuestro Starraptor, quiero que me dejéis en los comentarios la palabra Ash si os gustan este tipo de vídeos y llegar a la meta de mil likes. Así que, bueno, chicos, vamos a empezar nuestra búsqueda y para encontrar a Starraptor tenemos que encontrar a Wastarley, Wastarabia. Y estos Pokémon spawnean tanto en las colinas como en los biomas de Taiga. Pero tiene algo distinto, chicos, y es que este Pokémon también tiene la condición de que puede spawnearnos en las copas de los árboles. Y yo creo que para encontrarlo sería bueno irnos a esa colina de ahí que tiene un montón de árboles, así que debería ser bastante fácil encontrarlo. Por aquí tenemos un pequeño combi, a ver, vale, un Jigglybuff, a ver si vemos el Starly o el Starabia. Que no se me olvide que tengo que revisar las copas de los árboles porque spawnea justo ahí arriba y desde aquí abajo puede que no lo vea tan fácil. Así que vamos a ir saltando de árbol en árbol hasta que encontremos un Starly. Y fijaros lo que hay debajo de este árbol, un Starly nivel 3 que nos viene genial y pasemos con nuestro segundo Pokémon. Vale, pues con esta Raptor en nuestro equipo nos viene genial para los Pokémon tipo planta. A ver qué nos sale. Ojo, Gliscor, Gliscor. Ojo, chicos, que tenemos un Gliscor. Vale, chicos, pues para encontrar un Gliscor o un Gliscor necesitamos seguir a un bioma de mesa. Y para encontrar biomas muy raros, Paco nos ha dejado este pequeño objeto de aquí que se llama Nature Compass que nos dice la ubicación de todos los biomas de Minecraft. Así que ponemos Tierras Valdias, que sea la traducción de las mesetas en español y vamos a buscarlo. Casi me mato, me he caído. Pues nada, nos va a tocar hacer un barquito porque justamente está en dirección hacia el mar. Cinco minutos más tarde. Vale, chicos, pues ya veo las Badlands. Y qué coincidencia que justo Gligar solo aparece de noche. A ver si tenemos suerte y lo encontramos rápido. Pero bueno, por el momento vemos algunos Maractus, que es la verdad que es bastante bonito aquí en Cobelmont. Y por suerte, chicos, hemos encontrado una mesa bastante grande, así que creo que en algún momento lo encontraremos. Y creo, chicos, que lo mejor que podemos hacer ahora es subir por aquí por la montaña y mirar desde arriba si vemos algún Gligar. Y no nos va a hacer falta, chicos, porque tenemos aquí un pequeño Gligar. Y fijaros que tenemos aquí un montón de Pokémon como Numel o incluso algunos Sandrius dormiditos. Este mod, de verdad, es que cada día más me enamora. Vale, vamos a ver cuál es nuestro tercer Pokémon. Y me gustaría tener a lo mejor un Pokémon un poco más interesante. ¡Ojo! Que nos sale Dragonite Greninja. Greninja, Greninja, chicos. ¡Vamos! ¡Nos ha salido Greninja! Pues la verdad, chicos, es que hemos tenido bastante suerte con Froki y espero que tengamos la misma suerte encontrándolo. Ya que los iniciales son ultra raros y son bastante raros de encontrar, pero yo de normal cuando he jugado Cobelmont los he encontrado bastante rápido. Y justamente lo bueno de los iniciales tipo agua es que todos spawnean cerca de agua, entonces en cualquier playa, río o incluso lago podemos encontrarlos. Como justamente este Quaxley que tenemos por aquí. Ya podrías haber sido un Froki, la verdad. Pero bueno, si nos ha salido un Quaxley fácil, supongo que un Froki también lo será. Tenemos que tener cuidado porque también nos puede salir sumergido como estos Magikarps y Goldings, pero creo que va a ser menos probable, la verdad. Y fijaos que tenemos un Dugtrio por aquí. Por el momento, chicos, no veo nada aquí en la orilla y me estoy asustando porque de verdad es que no estoy viendo ya ningún Pokémon inicial como el Quaxley que hemos tenido antes, que yo creo que de verdad ha sido demasiada suerte. Vale, por aquí estoy viendo más río y más agua donde puede spawnearnos nuestro querido Froki. Y fijaros que aquí tenemos un pequeño Froki. Vamos a capturarlo porque os juro que hace un momento he estado a punto de buscar un pantano en el compás de Paco. Pues esperemos que nuestro cuarto Pokémon sea igual de interesante. Y... ¡Ojo que va a ser el Dragonite! No me creo, no me creo la suerte que estamos teniendo. No me creo aún que vayamos a tener un Dragonite en el equipo. Yo creo que Rojo no tiene nada que hacer contra nosotros ahora mismo. Y por lo que pone en la wiki de Cobelmon, Dratini se consigue en la superficie del agua, sobre todo en océano. Y mi duda ahora es, ¿dónde narices he dejado el barco antes? ¡Espera! ¿Eso es nuestro barco? Pero... Bueno, la verdad es que no entiendo nada, pero al menos tenemos el barco que nos va a venir muy bien para movernos por el mar. Fijaros que aquí tenemos un Cloister brutal. Y sobre todo, mucho Magikarp que la verdad es que no nos sirve para mucho. Me pregunto si me podré llevar el Magikarp de alguna forma y que se suba al barco. Algunos centímetros más tarde. ¡Eh! 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 ¡Lo he logrado! ¡Lo he logrado! Pues nada, ahora sí chicos, con nuestro pequeño Magikarp seguro que encontramos un Dratini. Con mi Magikarp ¡Feliz! Vale, 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 lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Hola Dratini, nivel 21, bienvenido al equipo. Vámonos Magikarp a por el siguiente Pokémon. Es una pena que Ash no tuviera un Magikarp, pero bueno, vamos a ver qué Pokémon. Me gustaría un Gengar, un Pikachu... Un Pikachu... Y sinceramente no me quejo de que nos haya salido un Pikachu, ya que anteriormente nos ha salido tanto un Dragonite como un Greninja. Y aparte chicos, Pikachu es bastante fácil de salir, así que no vamos a perder mucho tiempo. Ya que para quienes os lo preguntéis, Pikachu spawnea justamente en los bosques, los cuales son los biomas que más poblan en los mundos de Minecraft. Y aparte, es poco común, así que tampoco es muy raro de encontrar. Y creo que además, contra el Blastoise de Red nos va a venir genial. Y por aquí tenemos un pequeño Jigglybuff y mirad, justo mirad, mira, si es que antes lo digo y antes sale un Pikachu justo aquí en el bosque. Chicos, último Pokémon. Por favor, quiero algo así como un Gengar, un Lucario, incluso vendría genial. Y nos va a salir un Lycanroc. Y para quien no lo sepa, Lycanroc es mi Pokémon favorito junto a Luxray. Así que me hace mucha ilusión ir a capturarlo. Y si os lo preguntáis, mi forma favorita de Lycanroc es la diurna, pero bueno, como has tuvo la crepuscular, nos toca capturar un Rograf y evolucionarlo a esa. Fijaros que tenemos un Lady Vapor aquí, que no lo había visto aún en Cobelmon y me parece súper adorable. Vale, y según internet, Rograf sale en los biomas de montaña. Así que vamos a subir por aquí, por este bosque de Sakura. Porque no sé si se considerará montaña este bioma, ya que es bastante grande o si de verdad tenemos que buscar un bioma de montaña. Ya que en Cobelmon, más que montaña, se refieren siempre a zonas altas como las colinas también. Así que vamos a buscarlas en nuestra brújula. Y justo nos dice que unas cumbres las tenemos hacia allá. Así que vamos a usar la magia de la edición y... Ahí está, estamos en una montaña y fijaros que tenemos algunos Joduts y algunos Gulus. Y también mirad que tenemos un Voltorb Hisui por aquí. Fijaros que tenemos un Crabovinable aquí, justo este Pokémon. La verdad es que nunca me ha gustado, pero la verdad es que me parece curioso y sus tipos Lucha Hielo me parecen interesantes. Y la verdad es que esta montaña es bastante pequeñita, ya que por ahí tenemos jungla y más bosque. Mirad, ahí tenemos un Torkoal, que es un Pokémon de Ash, pero no nos ha salido en la ruleta. Y mirad, ostras, aquí lo tenemos al pequeño Rograf. Así que perfecto chicos, tenemos nuestro equipo D6 y vamos a luchar contra Rojo. Y chicos, este sería nuestro equipo. Está Raptor, Gliscor, Greninja, Dragonite, Pikachu y Lycanroc. Así que vamos a hablar con Rojo, a ver qué nos dice y... Vale, se me olvidaba que Rojo no habla, así que vamos a decirle que sí y comenzamos el combate. Empezamos con esta Raptor y él nos saca a Blastoise, así que vamos a empezar el combate cambiando de Pokémon. Y creo que vamos a sacar a Pikachu, obviamente. Vale, no nos ha quitado mucho, así que vamos a hacerle moflete estático así para paralizarlo. Ahí está, lo paralizamos, no le quita mucho. Y yo creo que con un Bolaboltio deberíamos quitarle bastante, vale, mitad de vida. Vamos a jugárnosla con un Trueno. Y ahí está, Trueno debilita a su Blastoise y nos saca a Espeón. Vale, contra Espeón tengo algunos ataques tipo siniestros, incluso alguno de Fantasma. Pero bueno, vamos a intentar seguir con Pikachu con moflete estático. Ahí paralizamos a Espeón. No le quitamos mucho, pero él sí que nos quita bastante. Vamos a hacerle bola a Bolaboltio, no le quitamos mucho. Y un Trueno y pa' tu casa, creo que hemos hecho crítico y nos saca a Pikachu. Vale, con Pikachu ya chicos sí que nos vamos un poquito creo que al pozo. Así que vamos a cambiar a Licanrock. A ver, vamos a verlo. Ahí está, qué bonito es el Licanrock crepuscular aquí en Cobelmon. Y yo creo que vamos a hacerle una avalancha. Ahí está y fundimos al Pikachu de un golpe. Vale, nos ha sacado a Snorlax y contra Snorlax vamos a hacer triturar a ver si le podemos bajar las defensas. Ahí está, le bajamos la defensa al Snorlax. Y yo creo que con otro triturar, por favor, bájaselo otra vez. Ahí está, no baja. Y vale, Roca Veloz y deberíamos derrotarlo. Vale, está siendo muy fácil. A ver, por favor, que nos saca. Nos saca a Charizard. Vale, Charizard. Creo que con una avalancha, una Roca Veloz, a Charizard se le va a hacer mucha pupa. Así que vamos con Roca Veloz y lo guansoteamos. Madre mía, Rojo, que te estamos reventando. Vale, contra Venosor no voy a ser tonto y vamos a sacar a nuestro querido Dragonite mismamente. Tenemos a Starraptor, pero vamos a cambiar un poquito porque además Dragonite tiene puño fuego. Que a ese Venosor le va a hacer mucho pupa. Más de la mitad de la vida. Otro puño fuego. Y ganamos a Rojo. Así que nada chicos, ganamos el reto del día de hoy. Espero que os haya encantado el vídeo. Dejar vuestro like y suscribiros. Y nos vemos en próximos vídeos. Un saludito y adiós.